Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Esta es la isla de Tabarca, en la Comunidad Valenciana, España. La isla de Tabarca, también llamada Isla Plana, es una pequeña isla del mar Mediterráneo. Tiene 1.800 metros de longitud y una anchura de hasta 400 metros. Es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Su núcleo urbano se encuentra rodeado de murallas, flaqueando la iglesia de San Pedro y San Pablo. Las morellas que rodean el núcleo urbano han sido declaradas conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural. Debido a la calidad de su agua, la biodiversidad de su fauna y flora hizo que se convirtiera en la primera reserva marina creada en España. Sus costas en el pasado albergaron una base de piratas beberisco. Y en el siglo XVIII, el rey Carlos III mandó levantar en la isla un pueblo para alojar a varias familias genovesas que habían sido rescatadas del puerto de Tabarca, Tuna. ¡Gracias! ¡Gracias! La puerta de Levanto San Rafael, vía de comunicación entre la ciudad y el campo, donde se halla el puerto de la iglesia. A ella se accede a través de un arco rebajado. La iglesia de San Pedro y San Pablo, data de finales del siglo XVIII, es de estilo barroco. Ya en 1769, había una pequeña capilla. Fue ampliada a iglesia, quedando bendecida en 1770, aunque su edificación no finalizó hasta el 1779. Consta de una sola nave sin crucero, con altar mayor y octo lateral. En 1964, junto con el resto de la isla, fue declarada Bien de Interés Cultural, situada en la parte norte de la isla. La isla de Tabarca cuenta con zonas desérticas. Esta ocupa la mitad de la isla. Aquí podrás llevar a cabo rutas de senderismo, que conducirán al mar. La torre de San José, también conocido como Castillo de San José, construido hacia 1790. Edificio de tronco piramidal, de base cuadrada con tres plantas. El inmueble ha sido utilizado como cárcel, cuartel de carabineros y de la Guardia Civil. Hoy es propiedad municipal. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y X el antiguo Twitter.